Vale, bueno, pues nada, continúo con este jugazo, con el Halo Infinite, acabo de derrotar aquí un boss a este pedazo de mierda que está aquí tumbado, ahí está, este mamarracho, este cara mono, es lo que acabo de hacer, pisotearle el cráneo, y ahora pues bueno, sin más voy a continuar, ya he cogido armas, no son las que más me gustan, pero bueno, estos los veis. Ah, mira, me llevo esto, que con el tío mierda este no le puedo usar porque era demasiado rápido, con lo cual ni pensarlo, ni he pensado en utilizarlo, de hecho, era muy rápido, hay que esquivarlo, pero bueno, y ahora en teoría tengo que entrar ahí. Bien. Vale, el objetivo ¿Qué es? Ah, vale, esto... Si me tiro por aquí me mato Tengo que ir por aquí ¿Qué es esto? Bueno, enemigos no creo que haya Porque... Como me acabo de enfrentar Al boss y tal Aquí tengo que activar algo Acceder al invernadero Bienvenido al invernadero Me encanta cuando me hacen Cosas como... Estar arrastrando la torreta Esa que voy súper lento Para que luego me la quiten Por lo que me va a ir Me encanta cuando en Halo Me hacen eso Y investigar Esto será otra mejor de esas Un módulo de muro con cubierta desplegable Resistente, pero efímero Escaneo completado Spartan Vedrana Makovic La armadura lleva trece días sin conexión ¿Motivo de la muerte? ¿Cuál? Una espada de energía mejorada Como el Spartan Stone Observo un patrón Jefe, ¿quién está detrás de esto? Eso, averiguaremos Muro instalado El muro es una barrera de energía desplegable Que bloquea los proyectiles entrantes Al tiempo que permite devolver los disparos Pulse para abrir los clientes de equipamiento Para equiparlo Mejora lo instante Instalando núcleos de Spartan He estado reservando los núcleos Este quizás sí que Lo mejore Eh, hijo de puta Me están disparando Vale, sería esto Yo puedo disparar y eso a mí no Me parece que es útil Que me va a resultar útil Con lo cual sí que lo voy a mejorar Vale Sí que me gustaría Cuál es la última mejora O sea, cuál es la última mejora Para Reservar puntos y tal Pero es que voy sobrado Porque tengo 9 Yo creo que esto ya me lo puedo mejorar a tope Vale, sí Me voy a mejorar este Porque lo veo muy útil Y de hecho Pues lo dicho No le he podido mejorar a tope Vale Vale Algo más por aquí Vale Algo más por aquí Vale 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 Vale